Jerónimo Blasco, nuevo jugador del Real Zaragoza. No diga tonterías, por favor, doña Eulalia. Jerónimo Blasco es el gran consejero de grandes culturas, de grandes ayuntamientos, de grandes zaragozas. Pues resulta que es lo que dijo Bellocca, ha presentado como un nuevo consejero. Ya, pero eso es como decir concejal, pero es una manera de decirlo más moderna, más guay, más osea, ¿no? Sí, de hecho te doy la razón, hijo mío. Claro que sí. Bueno, eso es que quiere decir que empezamos a entendernos un poquito ya, doña Eulalia. Sí, confianza, sí. Que soy bioga de la guerra de Vietnam, no me toques, ¿eh? Córteme las alas porque yo cuando me pongo, me pongo, también se lo digo, que soy muy romántico para estas cosas. Dígame. Ve yo que al presentarlo dijo que era nuestro Leo Messi y el entrenador de Zaragoza, que es muy vivo, lo quiere pinchar antes de que acabe el mercado de invierno para los grandes partidos. De momento ya le ha hecho fotos de presentación y todo. Pero vamos a ver, este señor habrá que explicarle también lo que son las metáforas, que se lo tome todo a pie de la letra. Pues sí, seguramente, pero no voy a ser yo, que yo no me encuentro yo muy católica, ¿sabes? Entonces, ahora vamos a seguir con unos carteles que han aparecido en unos autobuses de Barcelona diciendo no sé qué tontadas, que Dios no existe. Va, pero vamos, usted se está refiriendo a una campaña que ha sido de los autobuses que dice posiblemente Dios no existe, disfruta de la vida. Pero mira que sois mal hablados. Y eso que habéis ido todo a colegio de pago, como si enteres tu madre, de las tontadas que dices por televisión. Pero vamos a ver, no se enrede, doña Eulalia, no iba a hablar de esa noticia. Ay, ay, sí, no, ay, sí, que se va a hacer en Oregón. O sea, que la campaña esa de los autobuses se va a hacer en Oregón. Pues no es lo que acabo de decir. Ay, sí, pero vamos a ver, explícalo un poquito mejor con el mismo lema que se hace en los demás sitios. No, se va a adaptar a la realidad oregonesa y va a poner, posiblemente Dios no existe, pero bien sí, disfruta de la vida. Hombre, pues eso es un eslogan más cercano y más real también, si me apura. No digas tontadas, que te enseño el sobre otra vez, ¿eh? Que no estoy diciendo tontadas, que estoy hablando solo de lo que usted está diciendo. Deje el sobre tranquilo, por favor.